Bueno, Pedro Pablo Yerbenos es un hombre muy conocido en la República Dominicana que ha estado vinculado a las organizaciones sociales del país. Él aspira, él es abogado, y aspira a formar parte de la Junta Central Electoral. Esa es la razón por la que le hemos concedido esta entrevista para que nos diga por qué. Porque está aspirando a formar parte de la Junta Central Electoral. Me has invitado y quiero empezar agradeciendo la invitación, de verdad. Es nuestro deber. Me siento muy honrado, Alberto. Tú sabes que te tengo muchísimo respeto, cariño, admiración a tu trayectoria, a tu condición profesional y personal. Mira, yo estoy convencido de que en el país es una necesidad hacer respecto a la Junta Central Electoral una reingeniería que redimensione el papel histórico que está llamado a jugar un organismo como la Junta Central Electoral. Que bajo ninguna circunstancia puede limitarse a ser un mero organizador de procesos electorales que simple y llanamente culminan en un día. Procesos electorales que, como hemos visto, han adolecido de muchísimas precariedades. O sea que a lo que se ha limitado, ni siquiera a eso se ha hecho bien. En consecuencia, nosotros tenemos que impulsar una institucionalidad en la Junta Central Electoral que vaya más al fondo de las funciones que está llamada a jugar una institución como esta, que tiene que ver con una intervención en el mismo sistema político, partidario y electoral de la República Dominicana. La Junta tiene que hacer uso de su prerrogativa de iniciativa legislativa prevista en la Constitución de la República que ha sido un ejercicio sumamente precario hasta ahora para producir una legalidad diferente a la que existe ahora. Porque no se trata simplemente de una ley de régimen electoral y una ley de partidos políticos que por demás, como tú sabes, tienen muchísimas deficiencias e incluso contradicciones en sí mismas. De lo que se trata es de propiciar que la participación político-electoral y la vida de los partidos políticos se haga en la República Dominicana a partir de bases diametralmente distintas a las que se ha hecho hasta ahora. No es posible que la participación electoral de la ciudadanía en el país haya terminado siendo un privilegio de muy pocas personas por el elevadísimo costo que la participación política implica. Entonces eso no puede ser. Solamente una pequeña proporción de la población capaz de reunir las fortunas que se necesitan para participar. Y la Junta Central Electoral puede hacer algo para cambiar eso. Pero claro, es lo que te explico. La Constitución de la República le otorga la iniciativa legislativa al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a la Suprema Corte de Justicia en materia judicial y a la Junta Central Electoral en materia electoral. Entonces hay que ser creativos en eso para propiciar instrumentos legislativos o modificación a las leyes que tenemos para cambiar la estructura de participación política y la vida interna de los partidos en el país para que se creen procesos electorales de conformidad como establece el artículo 211 de la Constitución, libres, objetivos, equitativos, transparentes. Que eso no es lo que se ha producido hasta este momento en el país. Entonces todo eso tenemos que sentarnos a discutir cómo podemos introducir cambios sustanciales en que la sociedad que desee optar por posiciones selectivas lo haga desde bases diferentes y se sienta que es posible hacerlo, no que le tenga temor a eso porque se ha convertido en algo prohibitivo por lo oneroso que resulta. Ya. Bueno, ahí se inscribieron más de 300 personas. Casi 400 personas. Casi 400 personas como aspirantes a formar parte de la Junta. Son 10 las personas que van a ser seleccionadas, 5 titulares y 5 suplentes. Así es. ¿Qué esperanza tiene de ser tomado en cuenta sabiendo que no cuenta con un partido político que te respalde? Bueno, lo que se le ha prometido al país es un cambio. Y un cambio supone una institucionalidad diferente en el país. Es decir, que las instituciones no sean abordadas desde el punto de vista del poder con una mentalidad de cooptación. Es decir, que no se prefiera y se priorice el control institucional como mecanismo de que los roles fundamentales de esas instituciones no funcionen, no se den en la realidad porque responden a intereses políticos partidarios. Entonces, nosotros tenemos esperanzas de que las cosas continúen en ese camino por el ejemplo que se ha dado en el Ministerio Público. Se prometió desde siempre un Ministerio Público independiente y ahí se designó a la magistrada Miriam Germán Brito, que yo pienso que es una persona en la que hay consenso de su honorabilidad. Quienes se oponen a eso señalan que en el país no es nadie, es independiente. Cuando se habla de independencia, se está hablando de independencia de las instancias partidarias principalmente, ¿verdad? Pero no solamente, ¿eh? Sino también de las corporaciones. Claro, independencia en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Qué es el que responde a ese argumento de que todo el mundo tiene vínculo con el poder político, con el poder económico del país? Eso no es cierto. Aquí hay personas capaces de asumir las posiciones que se derivan de una aplicación rigurosa de la Constitución y de las leyes del país. Ese argumento es realmente pobre. Y tenemos un historial que demuestra que ese camino que hemos recorrido no ha funcionado. Y observa cómo en los procesos en que personas realmente independientes han dirigido instituciones públicas, esas instituciones han funcionado muy bien. ¿En la Junta de la Junta? Por ejemplo, el caso de don César Estrella Zadalá, de don Zuli Bonelli, son ejemplos paradigmáticos de lo que deben ser los perfiles que se pongan a dirigir la Junta Central Electoral. Y yo estoy apostando a eso porque yo me considero ser una persona con ese perfil. Yo no quiero decir que se trate de un perfil apolítico en el sentido absoluto del término. No, porque posiciones políticas... Para partidarios sí. Partidarios sí, obviamente. No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se van a sentir los otros participantes de un proceso cuando están viendo que uno de los árbitros de la Junta Central Electoral pertenece a uno de los que están compitiendo? Eso crea un conflicto de intereses, obvio. Bueno, en reiteradas ocasiones, lo que han hecho los partidos políticos es ponerse de acuerdo y repartirse los cargos en la Junta. ¿La sociedad resistiría ahora que ocurra algo parecido a lo que indica la tradición? Mira, qué bueno que tú planteas ese tema, Adalberto, porque yo pienso que la dirección política del país tiene que considerar los cambios cualitativos que se están produciendo en el ejercicio de la ciudadanía en la República Dominicana. Y ahí hay muchos ejemplos en los últimos años. Proyectos empresariales vulnerando derechos ambientales que no pudieron hacerse. Proyectos políticos de modificación constitucional que no pudieron hacerse. Ahí hay muchísimos ejemplos donde el ejercicio de la ciudadanía, incluso a raíz del pasado proceso electoral también, que ponen en evidencia que al fin el ejercicio ciudadano en el país se ha transformado. No quiero decir que nos hayamos de golpe y porrazo convertido en una sociedad del primer mundo, pero ya la ciudadanía del país no es la misma y se ejerce a partir de parámetros diferentes. Y eso tuvo una incidencia fundamental en el cambio político y en los resultados de las últimas elecciones. Entonces lo peor que se podría hacer es darle la espalda a ese sentimiento, a ese reclamo ciudadano que está exigiendo funcionamiento pleno de la institucionalidad dominicana. Bueno, vamos a ver lo que va a ocurrir. Se supone que a partir de hoy comienza ya a revisarse todas estas candidaturas en la comisión senatorial que se ha creado para tales fines y que en las próximas semanas, tal vez la próxima semana ya tendremos una lista depurada. Bueno, se dice que hoy van a publicar ya la lista de las personas que van a pasar al segundo. Pero tendrán tiempo ellos de revisar en solo un día esas listas. No sé, pero para hoy se ha prometido. Pero son muchas listas parciales que se sometieron ahí. Para hoy se ha prometido ya publicar la lista y el próximo martes empieza el ciclo de entrevistas. Para los que califiquen para esto. Que se supone, bueno, ya se vea este estado que hay gente que no reúne las condiciones del perfil que fue establecido y que establece la ley también para ser miembro de la Junta. Y sin embargo se inscribieron. Quizás tiene que ver en el incremento de las aspiraciones, el hecho de que la ley ha sido modificada y ahora solamente se exige que el presidente del organismo tenga que ser abogado. Los otros cuatro miembros titulares, administradores, abogados también, informáticos, pero no necesariamente abogados. Eso amplió bastante el abanico de aspirantes. De aspirantes, eso es cierto. Pero además también el activismo de la sociedad civil. Claro. Es lo que te digo, el ejercicio ciudadano en la República Dominicana ha cambiado dramáticamente. A propósito, yo quiero agradecer, son 25 organizaciones de la sociedad civil que están sustentando mi candidatura, lo cual para mí constituye un honor y un compromiso de reír. Y alguna de esas organizaciones, yo vi la lista, alguna de esas organizaciones son confederaciones de organizaciones. Claro. Por ejemplo, el Foro Ciudadano. Claro. Y por ejemplo, el colectivo de ONG por la Infancia está formado por más de 30 organizaciones. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. El país tiene que mantenerse atento a lo que ocurra. El Yervenos ha sido un privilegiado al venir porque es el único candidato a la Junta que hemos invitado. No podíamos invitar a tantas personas. Pues agradezco el doble a Dalbert. No queríamos discriminar a nadie, pero ese conjunto de organizaciones que está ocupando su candidatura ha pedido que se le invitara y nosotros no podíamos decirle que no. Lo agradezco enormemente a usted y a ellas. Así que éxito no, no, para nosotros es un deber. Es darle el espacio a voces que provienen de la sociedad. Muchísimas gracias por la participación, éxito en sus aspiraciones. Y ustedes, amigas y amigos, se nos ha terminado el tiempo. Será mañana cuando volvamos a encontrarnos aquí de nuevo en otra entrega de este superediario Uno Más Uno. Hasta entonces. ¡Gracias!